historias paranormales e inexplicables si has tenido alguna experiencia paranormal no olvides dejarlo acá en los comentarios tampoco olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los temas tan interesantes que acá tenemos paranormal te ha visitado algún familiar o amigo para despedirse después de muerto punechita villegas de carrera cuenta hace más de 15 años un amigo muy querido falleció en un accidente automovilístico yo estaba en clases en otra ciudad me trasladé en la madrugada hacia mi pueblo llegué directo a su velorio y sepultura terminando me regresé a la ciudad donde estudiaba y llegué en la noche directo a dormir estaba cansada y me estaba quedando dormida triste y pensando en él cuando de pronto sentí como alguien se sentó en la cama y me abrazó apretándome el hombro me quise asustar pero pensé en él y sentí paz se vino a despedir de mí y agradecerme que aunque sea de ida y vuelta había ido a su funeral kenia contreras cuenta mi abuelo antes de morir me despertó escuché su voz en mi sueño él ya no hablaba en la vida real fue a las 3 15 am me levanté a verlo y se me quedaba viendo como que quería decirme algo me le acerqué al oído no se escuchaba me dio por preguntar quiere agua y dijo bien claro si en lo que me doy la vuelta la refri estaba a la par de la maca donde él estaba sacó la botella y estaba mi tía sentada cuidándole con su cabeza recostada a un lado de la maca y la estaba despertando para que me ayudara a sentarlo cuando me agarró mi abuelo la mano fuerte y dio su último suspiro me agarraron los nervios y empecé a llorar tía mi abuelo se murió tía se despertó con esa mala noticia le pusimos agua florida alcohol le dábamos viento por si era desmayo pero no hasta ahí había llegado él con nosotros yo tenía 12 y me quedaba sola con mis hermanos de 13 y 10 pero su alma quedó con nosotros holga lópez puente cuenta no sé de qué se trató pero la noche previa a que mi mamá falleciera algo o alguien me despertó a las 3 o 4 de la mañana sentí que alguien me abrazaba y me decía al oído todo estará bien tres veces me incorporé y no había nadie solo yo en mi recámara y con el seguro por dentro y efectivamente todo fue ese día llegué al hospital la encontré de lo mejor como si se hubiera repuesto milagrosamente poco a poco todos sus órganos se fueron apagando y se despidió a las 6 05 de la tarde yo sentía mucha paz y tranquilidad por la experiencia que me pasó en la madrugada angie reina cuenta hoy precisamente soñé con mi abuelo y estaba muy molesto con mi esposo lo correteaba queriéndole pegar estoy muy sacada de onda y triste por verlo de esa manera tan molesto y así nunca lo vi cuando vivía chivis vázquez cuenta cuando era niña secuestraron a un hermano de mi papá dieron el rescate y todo y jamás nos lo entregaron tres meses después una prima que tenía en ese tiempo cuatro años salió gritando que mi tío había regresado y que estaba en su cuarto en el de él cuando todos entraron al cuarto no había nadie y mi prima nos dijo a todos que ella lo vio y que le dijo que todo estaría bien que no se preocuparan más que él se tenía que ir un mes después lo encontraron en una fosa mabel hinojosa cuenta mi niño soñó a su papá tres días seguidos me dice mami he soñado con mi papá varios días lo mismo que lo escucho afuera y salgo y tú estás abrazada con él porque ya salió del hospital y corro hacia ustedes y él me carga y me dice que me ama y que a ti también que me porte bien contigo y que te cuide mucho ya había fallecido yo aún no le decía a mi niño y yo sólo escuché la puerta a las tres de la madrugada como él tocaba cuando llegaba y fue el día que falleció linda camacho de flores cuenta allá por el año de 1993 una vecina cayó en cama por cáncer mi mamá iba a visitarla y ella le decía que quería verme que no se quería ir sin verme porque me conoció desde niña desgraciadamente mi vecina murió más o menos al mes o mes y medio yo estaba sacando agua de la noria sentí que alguien me veía y donde volteé la vi tal cual ver a una persona viva en perfectas condiciones vino a despedirse de mí ya que yo nunca fui a verla nathalie martínez cuenta después se lo pedí varias veces hasta que un día lo soñé pero supe que fue real todo fue en blanco y negro soñé el lugar a donde nos llevaba mi abuelito solo lo vi caminar hacia mí jamás vi su cara pero era su andar su ropa solo que era yo era pequeña me cargó y me abrazó fuerte lloré mucho al despertar lo quiero y lo recuerdo siempre despedirme de él fue triste linda camacho cuenta mi mamá falleció hace cuatro años y tuve un sueño donde yo le decía que le extrañaba mucho ella me abraza y me dice no llores yo estoy aquí contigo sé que algo más me dijo pero no logro recordarlo pero en ese momento sentí su abrazo como si estuviera conmigo en verdad obviamente desperté con un sentimiento pero si recuerdo muy bien ese abrazo mi hermano tenía la costumbre de hacer shh shh para llamar tu atención y una noche antes de su partida me hicieron así casi al oído y llegaron unas palomitas blancas a mi casa sé que fue él y su esposa que se los llevó el covid no le he llorado porque sé que nos perdonamos y estamos bien lilith del bené morales de sade cuenta hace casi tres años el papá de mi hijo una semana antes vino a vernos y me pidió perdón lo vi muy mal de salud y si a la siguiente semana lo internaron y murió la verdad la muerte se siente es una necesidad de cerrar ciclos por eso sientes la necesidad de pedir perdón o estar en paz mi abuela había estado enferma y el último día en casa me dijo al despedirse porque la llevaban al hospital por lo mal que estaba me dijo hija solo te encargo al abuelo ya sabes como es terco solo le dije vaya a donde tenga que ir no te preocupes te amo mucho ya no se preocupó de nada y ya no regresó esa noche murió en el hospital luna marqui cuenta hace años tuve sueños como en secuencia la primera noche soñé a mi abuelito en una camilla de hospital y con muchos tubos y aparatos conectados a él la siguiente noche soñé a mis tías vestidas de negro y llorando una semana después un martes llegó mi tía a la casa y le dijo a mi papá manito vámonos papá está grave esa noche cuando llegó mi papá del hospital y nos contó lo que estaba pasando y cómo estaba mi abuelo vi que lo que contaba era lo mismo que soñé la primera noche y le dije a mi mamá dile que se regrese porque mi abuelo no va a pasar la noche mi mamá me tiró de loca y efectivamente como a las 3 de la mañana llegaron por mi papá porque mi abuelito había fallecido y no iba a pasar la noche